Andrea Villapel, Directora General del Registro Civil. Bueno, contándose un poquito si se acercan las elecciones y, bueno, ¿qué pasa con los documentos? Mirá, tenemos alrededor de 900 DNI para entrar a los ciudadanos, que lo tienen que retirar en la calle Fagnano 354, y extendimos el horario de atención del 8 de la mañana a 18 horas hasta el día domingo inclusiva. Bien. ¿Se le ha mandado alguna comunicación? Sí, hemos estado dando la publicidad para que se acerquen a retirar los DNI, así que estamos trabajando tanto gallego como en el interior provincial. Es frecuente esto que ocurra, ¿no? Sí, en todas las elecciones pasa exactamente lo mismo, así que siempre extendemos los horarios porque siempre vienen a último momento a retirar los DNI. ¿Hace cuánto tiempo que están los DNI ya hechos? Mirá, tenemos, ya estamos trabajando hace un año y medio ya con el sistema nuevo, el tema es que, bueno, en estas elecciones tenemos menos cantidad de DNI para la entrega, porque como llega al domicilio del ciudadano, entonces es menos la cantidad que tenemos. Pero bueno, 900 es un número importante igual. Sí, hay muchos jóvenes que van a votar por primera vez. Sí, a partir de 17 años, que están por cumplir 18 antes del 23 de octubre, que están en ingresión en el padrón. Bueno, recordarnos entonces los horarios para atención al público. A partir de las 9 de la mañana para trámites en general hasta las 14 horas, y de 14 horas a 20, a 18, perdón, estamos entregando DNI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!